¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Tiramos así chat! ¡Eh! ¡A ver! ¡Lo vamos a intentar! ¡Ja, ja, ja! ¡Se escucha feo! ¡Ya me imagino! Porque es el micrófono del móvil y no está nada configurado Es la primera vez en mi vida que hago esto ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡No puedo poner Mortal Kombat! Porque no tengo internet, tío ¿Y cómo hago para poner internet Si no tengo internet? ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Putísima madre! ¡No tengo internet! ¿Han visto mi casa? Es como... ¡Mmm! Mira qué pasillito tengo, ¿eh? No voy a mostrar el salón porque el salón no está terminado, ¿vale? El salón no lo muestro Os muestro mi nevera Toda guapa la nevera Mira qué botes de tomate Mira qué botes de tomate Miren todos esos botes de drogas ¡Uy! ¡Con tantas drogas tiene, Cala! Bienvenidos a Andorra A ver, no lo veréis muy bien, pero... Ahí tiréis la luna PIZZ Nunca SNO Me ESS Be formerly Est and En Es evolution Encaller Ya Ya Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo internet en casa. Me estoy viendo a mí mismo. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¡Ha vuelto, tío! ¡Ha vuelto! La puerta secreta. La puerta secreta. La vamos a abrir con la cinta esta. ¿Qué es? Es un cementerio de pantallas. Hay pantallas rotas por todos los lados. ¡Mirenlas! Hay que apagar la luz. Hay que apagar la luz. Fíjate lo que han conseguido, ¿eh? Con unas pocas piedritas. Lo que uno se acaba llevando, ¿eh? Tío, es que pedazo de habitación tengo, tío. Y que no tenga cientos de mill... ¡Ey! ¡Una piedrita! ¡Libera a la batisercle. La batisercle. Chicos, lancen sus putas piedritas. Aunque... Es que os estoy viendo ahí, ¿vale? Pero yo estoy aquí, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es... Es... Es SpaceDram 3. Es SpaceDram... Así se hacen los IRL. O sea, ya puedo hacer IRL. Lo que me faltaría es mejorar el audio, ¿no? Como que le tengo que... Otra piedrita. ¿Tu PC es de cable o lo puedes conectar por Wi-Fi también? No, lo tengo por cable. Está aquí. Miren qué de colores. Pero ¿quién ganó el Mortal Kombat? Ahora lo seguimos. Está ahí preparado todavía, ¿eh? Ahora sí que puedo poner musiquita. Ahora seguimos el Mortal Kombat. Os estaba enseñando mis pegatinas y mi cuarto. Miren mi caja de... El buen Bakúo con un ajegao. ¿Qué ha nominado para Mejor Streamer de IRL? Pues... No está mal, ¿eh? Me gusta la idea. ¿Hay alguna manera de que podáis estar viendo el frente y por detrás a la vez? ¿Sabes? Eso molaría un huevo. Con un micrófono... A ver, os puedo enseñar el baño. Espérate que me han tirado una piedrita. Podemos ver tu cocina. ¿Cuánto me ofreces, Kiwi? Miren que sale de ahí. Es como... ¿Me ven allá al fondo? Soy yo el que está allá al fondo. Espérate que me han tirado una piedrita En el pasillo no puedo gritar mucho Porque choca con la otra casa ¿Qué me han dicho en la piedrita, tío? Me lo he perdido Al menos está vestido Me puedo desnudar, me verán desde lejos si me desnudo Más o menos A ver, es que el cuarto donde yo duermo está cutre de cojones, ¿vale? O sea, es el único cuarto de la casa que todavía no he tocado Y es una puta chapuza O sea Ven, es... A ver, el resto de la casa está mejor Esto es... Joder, tío, de verdad, esto te ha hecho un asco El resto de la casa está mejor, ¿vale? Esto parece un poquito un... No está mueblado, no tiene nada Vamos a mirar la calle No, ahí no hay buenas vistas Las vistas están en el otro lado Aquí está mi ropita Miren, miren que de prenda Sartor Miren que prenda Sartor Miren que prenda Sartor Miren, el de Comi Ah, de locos El baño, a ver Espera, que lo voy a ordenar Os tapo un momento la cámara ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que eso grita mucho Que eso grita mucho ¡Qué cabrón! Ha sonado por toda la casa Ha sonado por toda la casa Me ha asustado un huevo Kiwi He tenido que volver corriendo a la habitación Ya empezó ¡Basta, Terry! ¡No me gusta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Podrías dejar el móvil en el pasillo Y ponerte a pegar gritos en el cuarto? No No, Julio Bueno, puede que... O sí Voy a hacerlo ¡Oh, Dios! Muy bueno, chicos Y ser bienvenido también Esto de... No sé si me estáis escuchando O algo así Desde el pasillo Imagino que no hubiera el sonido Pero... Más o menos Es así como Estoy hablando ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Han escuchado o qué? ¿Han escuchado o qué? ¿Han escuchado? Se escucha Pero no se entiende A ver Pensad que la puerta No está insonorizada, eh O sea La puerta La insonoricé yo O sea Fijaos lo que hice Está Acolchada Con capas Pero claro La puerta es... La puerta no es profesional ¿Sabes? Hay bastantes capas Pero no es profesional Calamanitas Yo he hecho todo lo de esta casa Todo lo de esta casa es mío Se escucha como Si estuvieras muy lejos Bueno, ese es el punto Si mientras que no se escucha gritar Además que vosotros Estabais justo en la rendija De la puerta Que es donde más Se tiene que escuchar El fantasma del pasillo Dice que sí se escucha Bueno, ¿vos voy a enseñar El baño o qué? Es verdad Que os iba a enseñar el baño Pero me habéis puesto A tirar piedritas Y me he asustado Se escuchará un Diego Desde el baño Que alguien tire un Diego Voy a esperar Un Diego Tester Hostia, sí que se escucha Pues menos mal Que no se ha caído Ningún vecino Porque sí que se escucha Tengo que cambiar Os ciego Porque voy a recolocar Un poco el baño Para mostraros Joder El espejo no os lo muestro Que está sucio, tío Pero bueno El resto de cosas Creo que os lo puedo enseñar Es un baño Faker ¿Sabes? Es bonito Es como el baño De Barney Stinson Es un baño Que grita a la gente Que aquí solo vive una persona Y que se tienen que pirar Pero Pero es de una persona O sea que Tampoco se vuelvan locos No se escucha No se escucha porque no estoy hablando Está elegante Está elegante Mira el negro que pillé Es que está Es un negro Bonito 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 Mi alborro me chame Guau 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 Que A ver A ver Eh 100 Gracias.